Expo, exposición de emprendedores, emprendedores Chaco, que se está realizando en el chalete de Rapacioli. Y allí está nuestro compañero Esteban Melamud. Esteban, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás? Hola, Elcita, ¿cómo estás? Estoy probando una carpa. No sabés lo que está, una carpa increíble. Ahora vos vas a hablar con el productor para que estés tratando de abrirla de lado adentro. Bancamos un segundo, ¿eh? Pero, ¿cómo no? Con mucho gusto. Mientras tratás de salir, podés hablar, podés comentarnos. ¿Por qué subiste allí? Sí, me pegó una siestita, me pegó una siestita increíble. Acá está, ahí está. Pasa que no veía, pero es hermosa, hermosa. Elcita, vos que querés viajar, que te gusta viajar, esto es soñado. Esto es soñado, ahí bajo, ¿eh? Baje, baje. Espero no te caigas. Dicho sea de paso, le quiero pedir perdón a Darío Barrientos porque agarré el saco de él, me confundí, viste que entré apurado. Agarré el saco de Darío Barrientos. Menos más, son el mismo tallo. Estamos con Gustavo. ¿Estás con Gustavo? Estamos con Gustavo, que es el ideólogo de esto que es increíble. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, gracias. Acá disfrutando de este lugar y este espacio que nos cedieron para exponer mi trabajo, digamos. Es hermosa, adentro estuvimos disfrutando. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? En realidad es una idea que la copié, no es invento, no es más que el diseño mío. La quise comprar, obviamente me salía carísima, entonces dije, la voy a fabricar. De hecho, me llevó un tiempo y logré hacer toda la carpa, a excepción de la escalera, acá en Resistencia. Pero esto no termina acá, porque además de la carpa arriba, lo que más o menos ustedes pudieron ver, adentro también está preparado para el viaje. Vení, Gustavo, vení a explicarnos un poquito. A ver, por acá, por este lado. Bueno, la idea es, la propuesta es viajar 5 y dormir 5. 5 personas. 5 personas, exactamente, estamos hablando de días de camping, no ir a vivir, ¿no? Para chicos que les gusta visitar otras localidades cercanas o para ir a ver un concierto de rock, entonces llevas todo tu equipaje, tenés una cocinita para tomar unos mates, cocinar algo y pueden dormir perfectamente, 3 personas arriba y 2 acá adentro. Aparte, la comodidad, Elsa, no te puedo explicar, no te puedo explicar. Y además tenemos un televisor también ahí. Bueno, sí, ese televisor está, pero todavía le falta el soporte. La idea justamente es que esta carpa, la practicidad que tiene es el tiempo de armado y desarmado. En 2 minutos la carpa está lista para ser utilizada y en 2 minutos se puede cerrar. ¿Cualquier vehículo puede llevar esta carpa? Está preparada para cualquier vehículo que tenga soporte de techo, tanto auto, utilitario, camioneta, en una caja, una camioneta, caja trasera, tipo Toyota o Ranger, ese estilo también. Así que la podés utilizar cuando vos quieras. Vamos, gracias Gustavo, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a recorrer, a ver, ¿con qué nos podemos encontrar por acá? Ah, mirá, hace calorcito, hace mucho calor, Siki, en esta parte de la República Argentina, por eso me parece que la cita obligada es acá, obviamente. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Sofía es mi nombre. Sofía, bueno, nos ha encontrado la marca La Barranca, cerveza artesanal, ¿no? Cerveza artesanal, sí, de Barranqueras viene. Bueno, ¿para qué sirven este tipo de espacios? Este tipo de espacios sirve para promocionar más que nada la marca, el bar, para ser más visibles. Escuchame, ¿y qué tipo de cervezas tenemos acá? Ahora tenemos cervezas lupuladas y no lupuladas, rubias y rojas. Mirá, te voy a explicar un poquito el cita que más o menos... Esto es el trigo. Eso es malta. Es malta, le re de entrada. Esto es... Eso es lupulo, esos son los lupulos. Este es el lupulo, mirá, que parece alimento balanceado. Y esto es... Eso es... Levadura. ¡Vamos! ¿Cómo me aprendí? ¿Puedo servir una cerveza? Sí, por favor. Perfecto, te voy a llevar un poquito el cita que eres. Bueno, vos, pero sos de promesas que quedan por el camino, tus promesas, últimamente. Últimamente, pero genial. ¿Cuál vas a probar? ¿Cuál vas a probar? ¿Cuál vas a probar? Mirá, tengo el Aipa, me parece, que es la más fuertonga. ¿Querés el Aipa? Bueno. Bueno. ¿Vamos con el Aipa? ¿Sí? Ahí está, mirá. Mirá, mirá. Pruebe, pruebe, caballero. Esto tiene una técnica, ¿eh? No es que es así nomás. Claro. Para gente experta como vos. Porque hay que ver con moderación, claro. Ahí está. Bueno, ahí ya alcanza para probar esto, mirá. Salud, el cita. Salud, Esteban Melamuz. Estabas con seda, aparentemente. Fuertísimo. Es hermosa. No, pero así serví poquito, por favor. ¿Puedo probar otra? ¿Rápido? ¿Cuál me recomendás? ¿La Golden? Vamos con la Golden, mirá. Esa, mirá, mirá el cita, mirá. Qué bueno. Mirá cómo se ve esto, por favor, ¿eh? Poquito nomás para probar, ¿no? Y es de Barranqueras, ¿no? Estos espacios son importantísimos para los... Barranqueras, había dicho, el emprendimiento viene de Barranqueras. Este emprendimiento es de Barranqueras, ¿no es cierto? Es de Barranqueras, sí. Me corta el cable acá, por eso no puedo. Pero Barranqueras y, además, es del Fernando Bergaño, que le mandamos un abrazo muy grande. Bueno. Esteban, ¿hasta qué hora? ¿Cuál es la dirección? Contanos bien la dirección de donde se está desarrollando y hasta qué hora van a estar. ¿Dónde estamos ubicados acá? Ahora estamos en Mitre y Corrientes. Mitre y Corrientes. Es impresionante el lugar en una esquina, el chalete hermoso. Hay muchísimos emprendedores. Gracias, Sofí, gracias. ¿Y hasta qué hora, Esteban? ¿Quieres que te muestre algo más, Cercita? ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Hasta qué hora estamos acá, Sofí? Hasta las 12. Hasta las 12, perfecto. Hasta las 12, Cita. Hasta las 12 podés venir a disfrutar tranquilamente. Bueno. Vamos a ir con Marco. Vamos a ver. Vení, vení. Vamos, vení, vení. A ver, vamos a molestar acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero muy bien. ¿Qué estamos ofreciendo acá? Nosotros tenemos hoy panchos, super panchos, papa frita. Tenemos jugos naturales. Jugo de naranja con remolacha. Jugo de naranja con zanahoria. Perfecto. ¿Podemos probar algún juguito? Vamos a probar algún juguito. Así bajamos un poquito el aire. Vení, vení, vení. Mirá, en vivo, ¿eh? En vivo, Elcita. Mirá lo que es esto. Esto es de naranja, ¿no? De naranja. Sí, el proceso que hace la máquina es prensado en frío. Hace que la fruta no pierda sus propiedades y conserve más. Ah, muy bien. Perfecto. Vamos a probar un poquito de un juguito de naranja en vivo. Mirá, zanahoria, Elcita, para el puchero mañana. ¿Y qué jugo pediste? ¿De naranja y zanahoria? ¿El de naranja y zanahoria vas a probar o cuál? ¿Puede ser de zanahoria? ¿Zanahoria? Vamos con zanahoria. Vamos con zanahoria. Con zanahoria. Mirá, mirá. Le va a mezclar con naranjita y demás, ¿eh? Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo se llama ese emprendimiento? ¿Qué repercusiones tiene en este tipo de eventos? Eso, eso. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Eh, funky food, quiere decir comidas divertidas. Y en eso, servimos también hamburguesas. Hoy nos trajimos porque nos van a acompañar al Club Emprende porque nos iniciamos ahí. Ahí comenzamos. Y siempre estamos apoyándole a Flavia. Perfecto. Además, sirve un montón para visibilizar, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos en la mayoría de los eventos que hace la municipalidad, conjunto con el gobierno. Y damos las gracias porque nos dan un lugar para trabajar. Perfecto. Ahí vamos a probar el juguito de zanahoria y vamos cerrando el móvil con esto, ¿eh? Exacto. Esteban, también hay... Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Para la digestión. ¿Y eso qué es, papas fritas? Sí, Melcita. ¿Hay espectáculos o hay bandas de música? Tengo papitas fritas, mirá. Sí, sí, nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. ¿Hay participación de bandas en vivo también allí, Esteban? En estos momentos está sonando un DJ, pero ya llegaron artistas que van a cantar enseguida. Lo veo a Alejandro Junior, veo a algunos raperos que también van a estar engalanando esta noche, esta jornada. Sí, voy a probar esto, ¿te parece? Prueben, nomás. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche vamos a estar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama la señora? Muy rico el jugo. ¿No saben lo que es el jugo, chicos? ¿Cómo se llama, señora? Yo, Teodora. Teodora. Teo. Teo, muchísimas gracias, ¿eh? Increíble. Tiene un sabor a zanahoria con algo de naranja. Es una cosa de locos. Increíble. Me imagino, debe ser muy rico. Sigan ustedes en estudios, chicos. Gracias, gracias. Siga disfrutando usted, señor. Sin problema. Muchísimas gracias, Esteban Melamud. Gracias.